¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft 3. Estamos acá con Ramiro y con Miguel y me tocaron los muertos vivientes. Y no sé qué elegir acá, la verdad. Voy a poner... A ver, está bueno las cosas de hielo o Arthas. A mí me gusta. Le digo a Lich King. ¡Uy, qué fue eso! Vos también tenés ese poder. Se tira acá un poquito tiempo eso, es muy bueno. Mirá vos. Bueno, estamos entonces con Ramiro y con Miguel en este gran mapa. Y luchando también contra otro loquito. ¿Quién es el de la derecha? El de la derecha. El verde. Miguel es lo... Ah, mirá, los trolles le tocaron. Y Ramiro el... Vos con los elfos sanguinarios. De sang. Sí. Bien, bien. Ahora ya estamos un poquito mejor en este mapa. Un poquito más preparaditos. Sí, igual. Sí, ¿y cómo tiraron ese poder, loco? Eh, la base. Fijate el que tiene el laboratorio Goblin, él. Ah... Es el bonus ese que podés tener. ¿Y quién lo tiró? No, se tira solo. Ah. El verde lo tiró. Interesante. Nada cantidad de tiempo. Yo por eso me voy a mejorar toda la defensa de la base. Porque si no, te saca mucha vida. Mirá, ahí va de vuelta. Pam, 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 pam. ¡Oh, y no! ¡Oh! ¡Che, mirá! A mí no me quita nada. Ah, Miguel seguro se eligió la defensa de base. Ah. Yo la pifié con el bonus, che. Sí, yo también. ¿Cuál te elegiste vos, Fede? No sé, uno... Relic Vault. Ah, eso acá es que convocás un héroe, ¿no es algo así? Sí. Mirá, Miguel ya está dominando el medio. Yo me tuve que defender la base. Acabo de entrar. ¿Cómo está dominando el medio? ¿Qué decís, Rami? Ultimatic Latia. No, fíjate que tiene ya los ositos. Ah, bueno, eso sí. Pero eso, el lava de spawn, eso de dónde te lo has secado. Es un trampa. Morir, Miguel. ¿Por qué? Ah, me está pegando la base. Ah, que estés bien. Por Fede. Por, por Fede. Ah, y el tema es que nunca jugué con los muertos vivientes. Está interesante. Sí, los muertos vivientes son difíciles. Sí, yo quería a los enanos. Bueno, pero a los enanos y a los elfos sanguinarios. Que con ese lava spawn es genial, ese bonus. Sí. No, no, no. Basta, verde. ¡Oy, otra vez! Hay que matarla rápido. A mí no me quita nada. Che, ¿creen que hagamos un pacto contra el tipo ese? Yo solo le puedo ir por el medio, así que lo siento. Sí, Miguel se está dominando el medio. Ah, de verdad, vos le podés ir por el medio nomás. Con un poco de suerte puedo ir. No, a mí no me conviene esperar a la derecha. Ah, Global Zinos. Tengo una habilidad extra. Vamos, aguanta, viejito. ¿Mis tropas soy yo o son bastante fuertes? Uy, esos Beast Riders son excelentes. Sacan un montón. No, pero digo, las tropas normales. También. Bien. O, o, ch. Contra quien habrá mejorado. Creo que contra vos mejoró, Pedro. ¿Contra mí? No, contra mí. Oh, Rami. Si, este tipo parece que juega bien, ¿eh? Sí. Yo no sabía lo del ataque ese. Cada día se aprende algo nuevo. Oh, ahí viene vuelta. Oh, y... Te terminan rompiendo las siguras. Bueno, las torrecitas. Sí, todo te terminó rompiendo. A mí no. Sí. El negocio que se la supo jugar en contra fue Miguel. Muy bien. Pero no esperé a ver qué Borus eligió, por ahí. Necesito mejorar rápido. Esto es Miguel, es terrible. Me está tragando por el costadito. Y no he mejorado nada. Sí, ya sé. Pero son fuertes tus soldados. Se ve que sí. Pero no sabía que eran tan fuertes. Bien. Vamos a mejorar la cara. Ah, Striders. Rami no domina en media hora con eso. Lava Spawn. Ah, sí. ¿Qué te ataca vos, Miguel? ¿No? Sí, esos de lava son bastante buenos. Está interesante. Apa, me viene mi abominación. Bien. F. Festival. Bien, capture esto. Ahora se le viene la noche al verde. Oh, y otra vez. Que lo tire en las ocasiones que quiera. No gana nada. Sí, como estoy dominando a medio. Me conviene mejorar la unidad. Hay que evitarlo, Fede. Mejora el medio. Bien. Acá ya le estoy atacando la base al verde. Igual te tira los poderes. Oh, está mejorando la base principal. Va a convocar un héroe y lo va a mandar por medio. ¿Cuánto te ha puesto? O quizá me lo manda acá abajo. No sé. Ahora me va a tirar el poder de seguro. Te estoy bajando del... El... Uy, ojo, Fede. Vos prepárate por medio. Oh, papá. Este, mía. Che, que raro. No me tiro nada. ¿Está destruyendo todo? Te estoy bajando del... El coso, el... El del medio. El de abajo, digo. El... El campamento abajo. Bueno, yo qué sé. Yo aprovecho. Uy, el medio. ¿Cómo está? Todo derramido. Todo derramido. Pobre Fede, ahora. No me inquieto. Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas. Lo estoy bajando. Casi, casi le bajo, mirá. Casi le bajo el cuartel del sur. ¿Cuántas días le he quedado? 700 le queda. No. Que todavía sigo atacando. Y estoy acá ganando a la Miguel en el costado. Bien, bien. Bien, estás manteniendo. Dentro de todo. Veremos por cuánto. ¿Está? Ya un poco. Fede, me convocan a los bichitos. No, no, no convoco nada a Miguel. Te lo puedo asegurar. Sí, los viejos. Ah, los viejitos. Ah, pero lo hacen solo los viejitos. Preparate, Fede. Tranquilo, Rami. Estoy siempre preparado. Ah. Ese sentido muy poético, eso. Bien, bien, bien. Bien, ahí el verde lo pude dominar un poquito mejor. Oh, justo. Eso es. Ja. Creo que lo tiene de tu lado, Rami, a ese cosito. Sí, no, no. En realidad es que le queda hasta que muere. Ah, ¿en serio? ¿Qué? ¿Lo tienen los mercenarios? Ja. Ya veo. Un poco rastrero, en verdad. Bueno, ¿qué son los lava spawn? Sí, ¿viste? Son buenísimos. No es que sean fuertes, pero son un gran número. Claro. Acá ya me mejoró el de abajo, el tipo este. A mí me lo mejoró primero de todos. Sí, porque sabe que sos Ramiro. Rama. Oh. Rama. 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 Es fama. Es Ramiro. Oh, no. He perdido al medio. Ajá. Ahora vengo yo al medio. Después. Han pasado 84 años. Este. Oh, vos lo atacás por abajo, yo por arriba. Ah, bien, Ramiro. Vienen los cañones. No. Uy, este Ramiro por arriba. Veremos, veamos. Bien, ahí en el medio está bien. Acá en la derecha estoy bien. A la izquierda, con Miguel le andamos. Perfecto. Oh, puedo seguir mejorando la magia. Wow. Este juego es muy, muy interesante. Aquí hay 5. Ahora a mí se me armó la noche en medio. Contra mí, vos decís? No estás pedo. Nada. Ah, mirá. Eso directamente no te pega, Miguel? Los poderes del enemigo? Sí, pero me quitan poquísimo. Como no tenés ni dañadas las estructuras. Me quita, a lo mejor, 20 de vida. Ah, interesante. Todavía nadie sacó un héroe. Interesante. Ah, bueno, los sacó. No, no los sacó. Oh. Demasiado tarde, tonto. Oh, vas a terminar en medio, Miguel. Oh, oh. ¿Qué, tiró un Nerve en el medio? Sí. Pasa de mata. No, te convenía el otro. El Zulkir, no sé cómo se llama. Es que es ese. El que es el de rango. No. Este se cura. Así que este. Bien. Oh, mirá con el ejército comido por el costado. Cuántos soldados hay ahí. En medio. Ahora, que se cure pronto es mío. Bien. Un montón de auras. Vamos, vamos, vamos. ¡Muerte! 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 ¡Mátenlos! El nombre de Ray Lich. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, otra más! ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo está este tipo? ¡Ah! Milo, ¿no? Esto. Ah, mirá Miguel. Tiene el campo de protección, claro. O sea, Miguel. Se cae de risa cada que le tira. Cuando viene de nuevo la aleada, ya está todo recuperado. Bien. Eso está bien. El medio está peleado. No, el medio ya lo... Está Miguel. Sí. Hay que dejar que pase y que le llegue todo al ver. Claro. Eh, pues. Puede ser, eh. Que le vaya todo al medio. Ahora ya comienza la ambición de Miguel. Está nivel 7, 0. ¿Nivel 7? Ah, mirá me lo sacó acá. Ah, que le estás destruyendo. Eh, sí. Le puso el Ray Lich abajo. ¡Oh! ¡Tótem! ¡Tótem! ¡Haz! ¡Oh, ahí viene de vuelta! ¡Ja! ¡Oh, mirá me dice de goma el Ray Lich! ¡Qué el tú sat! ¡Avisame una vez que pase todo lo tuyo, Miguel! ¡Que saco héroe! No te recomiendo sacarlo por ahora, la verdad. No, no, no. Estoy viendo. Están todas las marxipas ahí. Está todo lleno de asedio. Así que... Che, vos lo está apretando un poquito ahí al de la derecha, Remy. ¡Oh, le va todo al medio! Y ahora pasa a Miguel al medio. ¡Ah, bien, bien, bien! Aunque es poquito, me lo va a matar. Sin problema. ¡Ah! Tienen que pasar tus osos. Una vez que pasan tus osos, ya está, Miguel. ¡I hate you guys! Estoy pensando... Mmm... Estoy mejorándole todo el ataque a la unidad. ¡Uh! ¡Qué molesto que es! Sí, la verdad que... A mí me preocupa un poquito ya. ¡Uh! ¡Mirá a Miguel! ¿Qué te apetece a un cuartel? ¡Oh, ouch! ¡Qué tiro de él! ¡No, no, no! ¡Ataquen al cuartel! ¿Qué tiro de él? ¡Groso, groso, Miguel! Miguel le bajó bastante la vieza como bosta. ¡Ay, mi pobre! Se le murió a leer. ¡Uy, no! ¡Bate, fiesta! ¡Mmm! ¡Ay, qué complicado que lo tengo esto! Esa máquina es terrible. ¿Hasta qué? La máquina es el héroe que me mandó por el costado terrible. ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Contra la estructura no causa nada el héroe. Y le quita mucho. Bueno, con la estructura no. ¡Eh, je! Aunque las mías menos. ¡Me la mata, boludo! ¡Me mató dos héroes ya a este tipo! ¡No te la puedo creer! ¡Está fuerte! ¡Me está mandando un héroe por abajo! ¡Ah, encima me tiraron el cosito! ¡Vos tenés que sacar el héroe! ¡No, boludo! ¡Ah, no! ¡No, le tengo que tirar a este! ¡Ya fue! ¡Es mi única posibilidad! ¡No me agarran un héroe! ¡Ahí se lo baje! ¡Pero a costa de qué! ¡Ese tenés que sacar antes! ¡Ah! ¡Dilejón de todo! ¡Roc! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde va el doctor? No me da ni posibilidad de que me toque. Bien. ¡Vamos a ver! Vamos a ver que podemos hacer. ¡Oh, no! ¡Me tiran mal esto! A ver... Voy a mejorar el cuartel a nivel 3 ¿Por la derecha? Si... Voy a agarrar un poco... Ven a seguir mejor Nadie no me conviene Bien, eso está bien Acá... Curamos Ay, ¿cómo hacemos? Mirá vos, cómo se me vino el verde por el costado Ahí está, creo que la destruyo arriba Si no son tantas unidades Vamos, Ramiro Si son tantas unidades Ay, muérense No, idiotas No, idiotas ¿Cómo ahora? No tiene nivel 3 No... No, va a ir por la Ultimate Waypoint. Y la Ultimate Waypoint va a ser la de... ...de destruyo... ¿Cuál es la Ultimate Waypoint de los mercenarios? La que nos puede hacer daño a todos. No, nos ganó, ya está. ¿Puede decir? No sé. Para nosotros dos sí, a Miguel no sé. Pero Miguel... ...no está ganando tanto oro como él. Espera, ya no saca. Y va otra vez... No, ya lo tiene mejorado al máximo. Ahora sí duela. Ay, me da todo el daño que me saca. Ay, es terrible el daño que me saca esto. No, mirá, encima se me mandó el oro abajo. Ay, ay, qué mal que estoy. Si sacábamos la mejora de Miguel, estábamos... ...de 10. ...es que... ...no tienes razón. ¿Está bien? No lo voy a perder. Yo estoy pronto a perder. Este tipo... ...la tiene clara. Ahora tiene mejor a 1 Todavía no llega a las 7 Pero Está cerca Ay bien, gracias a Dios que se me mandó Para acá el Arcas Si no la iba a tener Re complicada Oh, ya está Ya me está por destruir el cuartel de arriba Y a mi ya me tiene casi destruido El cuartel de la izquierda de Miguel Ese, a mi también Miguel está agarrando a Gonzalo Estar parado Uy, le bajé el cuartel a Miguel No lo puedo creer No, eso ha sido muy rastreo Disculpame Miguel, no fue a propósito Simplemente se mandaron los ejércitos No, pero está mejorado al 2 Y si, lo mejoré al 2 porque me venías a atacar Y no podía Bueno, pues ahora cuando te mate No voy a poder contra él Va a venirme por abajo con todo Y me va a matar No, se metió el 2 Yo voy a tener que mejorar el de arriba Porque si no pierdo Va, se me destruye Bueno, pensá Miguel que me hace otro de esos ataques Y ya pierde el cuartel de la izquierda De abajo así Yo te mejoré el de arriba, Miguel Porque... ¿Qué? Yo te tuve que mejorar el cuartel de arriba Porque me tira otro podercito Y se me destruía Uy, menos mal Uy, además Fede va por mí Tire un héroe porque si no... Ay, mirá Me dejó con 200 de vida Debo buscar para depararle nivel 4 Uy, qué batalla ahí en el medio Gracias a Dios, no sé cómo Pero Arta se vino para la derecha Sacado del cuartel del medio Y se la está bancando Y se la está bancando Porque si no... La tenía prácticamente perdida Ay, madre mía Me voy a perder a estas torres Perdón, Miguel Uy, no Uy, ¿eso qué fue? No sé, pero no me gustó Ah, eso fue de Miguel Sí 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 Bien, que me mantenga entretenido ahí Me destruirá todo ¿Te apetece un cóctel? Mmm... ¡Aaah! ¡Ay, mirá! Me dejó con 150 Mira, Ramiro, que se va por el medio ¡Oh! ¡Oh! Bien Igual ahora tira el poder de Buster Ay, tira el poder de Buster Sí, sí Pero igual, igual, igual El tuyo es muy bueno Dale Dale Yo estoy aguantando ahí con... Con Arta abajo Lo tenemos rodeado, eh No, y no... Se pone a atacar al héroe Y no a este Fuerte Puta vida Se va, se va, se va Se va el héroe A ver, ahí estoy bien ¿No? Qué difícil Mmm... Está bueno porque en este juego tenés tantas posibilidades Ven Ay, no Te siguen creando las unidades Ya está Yo pierdo el de arriba Lo voy a tener que mejorar una vez más, Miguel Al mío de arriba Oh ¡Ah! Perdió el de arriba ¡Oh! Miguel mandó el del medio ¡Uh! Papá ¡Uh! Cuidate arriba, Miguel ¡Arriba, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Sabís a And? Mmm... A mí me viene con de todo ¡Fuera, barrio! ¡Fuera, barrio! ¡Fuera, barrio! Tengo un cohete en el bolsillo ¡Ah! Tiene un cohete en el bolsillo ¡El battenmaster! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Uff! 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 Bien Yo estoy por morir ya ¿Sí, Rami? ¿Sí? Tengo todo lo de edificio en... ...1000 de vida Yo ni siquiera en 1000 Tengo... ...1 800 ¡Mirá! ¡Mirá! Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! Pero va un ejército enorme ahí al medio ¡Uff! 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 El tema es que mis soldados ya están en la base de Miguel ¡Uff! 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 Dale que está llegando al punto 7 ¡Ay! ¡Qué lástima que no puedo ver nada por ahí! Bueno... Bueno... A mí no lo he retrasado bastante ¡Pensan! Viene ahí Va un poquito mejor ¡Aaaahaa me tiraron un héroe abajo! No lo puedo creer Uff! Cuidado! No, vale, se da la vuelta, se da la vuelta el héroe. Cuidado Ramiro por mi base. Sí, no pasa nada. Tengo al otro con dos héroes arriba. Ya me está por destruir las torres. A mí Fede también. Acá estoy... Estoy complicado contra el tipo este. Que mandó un héroe. Si me hubiera avisado Fede, me lo hubiera mejorado al dos y... Y bueno, estaría ahí empatado. Ahora no sé cómo lo haré. Rogá de que lo mate el otro, Fede. No, no me va a matar. Porque ya le bajé el héroe, excelente. Por favor, voy a perder todo. Ya sé qué voy a hacer. ¿Y el de la derecha qué le pasa? Otro héroe. Vamos, 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 mi soldado. Matarlo. No, me va a caer lo tuyo Miguel, pero ya fue. Estoy haciendo la jugada suicida. En nombre del Rey Ditch. Cuidado. Vamos. Voy a perder todo, nivel 7. Y le voy a tirar todo al verde. Si. Mira, ahí limpiaste Miguel. No, mira cómo era lo de Miguel. Y tengo 200 de vida en el caso de este. ¿No te queda algún héroe? Si, uno, pero dirá que se la van. Ay, bien. Ay, pensé que se mandaba al Rey Ditch. Qué lástima. Oh, que le mata a este héroe. No, hay otro héroe. Están sacando héroe a tu mano. Ay, Fede, no me puedo defender de tu lado. La vida. Uh, sí, le destruyo lo de arriba. ¿O no? Uy, bien. No, no mata a todo. Oh, me vine con un ejército interesante por abajo. Mirá cómo se recuperó el cuartel. Ahora cae una aliada más del tipo que me destruye todos los cuarteles. Fede me está comiendo la base poco a poco. Uy, sí. Ramiro, le matamos, le matamos el cuartel. Uy, mirá todo el ejército de Miguel que va por el medio. Ya no le puedo a tener nada de destruir. ¡Ah! Me destruyó el cuartel. Uy. No. Fua. Oh, a mí el de la izquierda, está ahí en el rojo vivo. Ay, puta vida, Fede, tus soldados Ay, se me viene este, voy a tener que sacar a Artas Cuidado, Fede, a Ramiro voy a tener que sacar un héroe también No, 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 me saqué, que yo no tengo cuartel Sí, pero lo que me viene es, ¿cómo lo paro? Ah, no sé, es tu problema, ah Se va la, se va la, se va la, se va la mano, maldita Nada, está bien, si tenés que sacar, sacame Ahora la total me destruye las tres torres Vamos Bien, bien, bien Quisiera esperarme Tema que, para, uh, mirá como avanza por el medio ahora este tipo ¿Y vos? Ah, sí, bueno, perdón, Rami, que me había sacado al Rey Leech para defenderme abajo de la base Uy, pa, viene por el medio Pero se me fue para arriba ya No, algo me silenció, la base, no le puedo tirar el ultimate wave Ah, sí Gente, tú me estás silenciando Sí, 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 un poder Uy, no No, Rami, perdís todo ¿Qué te queda? Sí, yo también ¿El cuartel de abajo? Tirarle todo al verde Por favor Ahí le rompí un Bien, bien Uy, mirá como se la van cagartas Y eso que no tiene la mejor Porque se transforma en el Rey Yard Uy, no, lo que nos viene Y a mí me lo habrá tirado No, me lo tiró a mí Ay, me rompió todo Es a todo Me rompió todo Miguel es el único que sobrevivió a esta Sí, Miguel fue el único que lo hizo bien Pero Ay, ahora se está sacando héroe Nada más le queda por abajo el cuartel, Miguel Sí, pero por abajo Mejora todo Mejora el de Río y el del medio que le ganás Por abajo no tengo nada Fede ha sacado un héroe No, pero primero tiene que matarlo a Fede Por abajo Eso está bueno Pero además, ¿cómo me defiendo de Fede? Sí, antes de perder mi cuartel Antes de perder un cuartel El último cuartel yo le saqué ejército ahí a Miguel Un héroe Porque si no se iba a perder Y ya está A mí me destruyó la base Miguel Oh, la mierda Ah, mirá, todavía tengo al Rey Glitch ahí en tu base No, Rami Esté perdido No Perdón Está bien, está bien Yo le estoy haciendo tiempo con el último héroe Al tipo Con el... la última arma Mejorá nivel 4 el de arriba, Miguel Nivel 4 Es que me vine a ver Oh, para el del medio Te está yendo del medio con el último héroe Ah, Miguel Pero ya es que Yo también lo tengo Ay, ¿por qué va hacia Miguel? Arriba Acá Quiero que vaya hacia la derecha Boludo, tengo casi 4.000 de oro y no puedo... No puedo usar... No puedo sacar ningún héroe, nada No, no, no No se vaya del todo Que no se vaya del todo Uy, no, Miguel es justo Acá más héroe, Miguel No tengo... No puedo, no puedo No te puedo pasar, Oro Ah, por aquí Eso Ahí está Uy, se van los dos, perfecto Ay, no, voy a perder, voy a perder, voy a perder No, dale, que lo destruyo Ahí está, dale No, voy a perder, voy a perder No, voy a perder No, voy a perder No No, no, no No, perdí Mirá, 6.000 de oro ¿Te apetece un cóctel? Me quedó el Rey Lich Pobre Miguel Estoy haciendo de goma ahí ¿Tenés el Ultimate Weapon? Ah, no, todavía te falta Yo estaba a punto de sacar No sé qué me falta Mejora todo a nivel 7 Mirá, tirame ahí Los dos ataques Ahí a la base Encima el Rey Lich En vez de ir para la derecha Se fue para Encima el lugar débil Lo tiene Miguel abajo Y el otro no tiene Cuartel abajo Sí, a mí me mandó Tienes ver quién destruye Primero a otro A mí me mandó todo Con el tipo ahí El cuartel de abajo Qué guacho No tiene maná para nada El tipo, ¿no? Así que tenés chances, Miguel No, tiene 135 de maná Sí Le va el héroe por arriba Los dos por el medio Ah, uh, bien Sí, el problema es que te viene por abajo, Miguel Sí, ese es otro Pero a ver si le mato primero Ay, el héroe de mierda Sí, pero se lo hace de goma Con ese Necesitas el Ultimate Weapon, Miguel Y con eso le ganás Mierda, ahora paro eso de abajo Creo que no tengo el poder Con un héroe quizá, Miguel No, no tengo más héroes Están todos en chubasa Ah Bueno, si te destruye no pasa nada Vos seguís teniendo dos cosas Sacale unidades, Miguel ¿No podés mejorar a nivel 4 el de arriba? Sí Uy, qué tenso Bueno, ahora no Contrato el cobro Bien, mirá todo el ejército que va al medio Uy, una guerra de tiempo esta, eh Está escuchando el cartel A ver quién gana Voy a mejorar la armadura de todos A ver qué puedo sacar Tiene nivel 10 el ataque de los tipos, él Cuarto el 7 Uy, le tiro, le tiro Le tiro a Ford Sí, sí Le tiro a Ford Falta el cuartel nomás después Uy Falta el cuartel El cuartel y la torre ya está Gano, gano, gano Vamos, Miguel Y el héroe se lo mato con el de arriba Sí Ya está, ya ganaste, Miguel Bien, Miguel Y ahora le saco este por aquí Y no me mato Excelente Sí, Miguel GG Muy bien, Miguel Ha sido un gran trabajo Uff, qué justo ha estado esto Mirá, boda Mirá la planta que ganaba el Lee Sin Sí, sacó un montón Yo al principio gané mucho Pero después con toda esa destrucción Masiva Entonces allá voy Lo que gana, sí Madre mía Bueno Espero que a todos les haya gustado esta partida Y será hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.